¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Soy Pablo, esto es Mental Sur. Hoy les traigo en el programa dos modelos de tablas diferentes, la marca PyCell y la marca JS. En PyCell tenemos el modelo Phantom, un Performer, una tabla espectacular. Y aquí tengo también en mis manos la JS Mountain Box 2020. Quédense en el programa hasta el final porque vamos a analizar estas dos tablas con lujo y detalle. Nos vemos. Ok amigos, ustedes saben que siempre les traigo sorpresas. Nuevamente hoy les voy a mostrar un par de productos que yo uso antes de irme a surfear. No sé si ya la tendrán por Sudamérica, en México, en California o en España, en Europa, la lengua Spanish que hablan todo en español. Les voy a dar un saludo a mi gente, a un amigo que está ahí en Fuerteventura y en Canaria, a Borja. A la gente de México que también me siguen, a esa gente de Valencia, a esa gente de Chile. Le voy a dar mi todo apoyo a un compatriota mío en Chile que fue atropellado hace dos semanas. Y el tío se ha dado a la fuga a un surfista. Le mando todo mi apoyo a toda esa gente de Chile, a la del quinto sector que lo están apoyando y haciendo ahí campeonatos para generar dinero. Pero ojalá se recupere lo antes posible y le mando toda mi fuerza desde aquí, desde Australia. Bueno amigos, perdonadme por lo que es darle el mensaje a mi colega que está en críticas condiciones. Pero es lo que es. Un surfista, un compañero nuestro, todos vivimos la misma emoción del surf. Pero el surf hoy es lo máximo. Hoy les voy a mostrar este producto que tengo aquí, el Sink. El Surf Mat. Es un sink que yo me lo coloco antes de surfear para no quemarme y protegerme del sol. Es un sink espectacular. Tiene un color muy bonito. Pero eso sí, cuesta mucho sacárselo. Pero te protege de los rayos solares y es bastante bueno. Así te protege muchísimo. Y ahora, siempre no me olvido, no me pagan nada. Le voy a hacer una promoción. ¿Por qué? Porque lo vendemos aquí en nuestra tienda. Pero la verdad es que es un producto espectacular. Y yo se lo quiero enseñar. Porque seguramente ya lo venden en España, en alguno de los países de Sudamérica. La botellita esta, Jerry, es que es increíble. Te vas a surfear. ¿Qué pasa después? Tienes sed, hace calor. Por favor, esta botella te mantiene el agua congelada. O sea, si le colocas hielo, al otro día los hielos sí que no hay. Se mantiene el agua fresquita o caliente. Viene con este Mac para tomar el agüita. Y también, si le quieres limpiar o colocarle fruta por dentro para que tenga sabor. Se puede lavar. Viene con la otra tapa. O sea, espectacular este producto. Y yo se los muestro. Porque es lo que la gente consuma aquí en Australia. A lo mejor ustedes no saben de este producto. Lo pueden buscar en cualquier sitio para comprarlo. Pero también tienen acá, espectacular. Este es lo que más amo. Para mantener la cerveza fresquita por horas. Horas. Aquí colocas tu cervecita. Te pones a ver un partido de fútbol o un campeonato de sur. Un par de días ahora que hace calor o cualquier día. Y lo mantienes tu cerveza fresquita. Muy helada. Porque te la mantiene helada. No se calienta. Espectacular este producto. Yeti, creo que la tienda GOMGUANA en Valencia lo tiene. Así que pueden llamarlo, consultarle. Y el que es cafetero. Yo también soy cafetero de vez en cuando. También tiene este MAC también que te mantiene el café. Espectacular. ¿Cómo han hecho promociones? No, es que yo les muestro este producto. Es que es espectacular. Yo los tengo los tres. Se abre acá. Te hacen el café. Vienen con esta pita. Vienen aquí. Se gira la edad. Y se saca para limpiarlo. O sea, un pedazo de producto. Yo se los muestro. Porque, ¿por qué no? Es un producto que yo me voy a surfear. Me llevo mi agüita. Me llevo ahí su refresquito. Ahí después del surfing. Su cafecito. O su chocolate caliente o frío. Como quieran llamarlo. Bueno. Vamos a partir el programa. Porque se me ha alargado un poco. Voy a hablar hoy día de la Phantom. Es un modelo espectacular. Es un modelo performance. No high performance. Es más anchito. Te perdona más. Los rieles no son tan afilados. Son más redondeados. Una tabla súper rica. Para ese tipo de ola. Entre 2, 4, 5 foot. Para un nivel intermedio. Y avanzado y experto. Que también. Los expertos también ocupan esta tabla. Tuve la suerte de conocer a John Paisel. Hace dos años cuando estuvo acá. Y estuve hablando con él. Y este modelo Phantom. Que también viene en Squatch. Recuerden que el Squatch. En esta sección de la tabla. La parte resta de la tabla. Eso es el Squatch. También viene la versión con 4 quillas. Tiene un buen poquito doble cóncavo. No súper pronunciado. Vale para que la tabla genere velocidad. Lo voy a mostrar aquí en pantalla. Como yo diferencio cuando la tabla tiene un doble cóncavo. Le colocamos la regla. Y van a ver ahí que la tabla hace esto. Tiene esta sección doble cóncavo y single. Toda esta sección de la tabla viene en single cóncavo. El single cóncavo lo hace que este tabla en performance genere más velocidad. Y te sea muy fácil para hacer una maniobra. Porque para hacer una maniobra necesitas mucha velocidad. Ahora me gusta mucho esta tabla. Es un poquito más angostita. Acá tiene un buen rocket. En caso de que la ola sea un poquito más chupada. Te aguanta muy bien. Si se ve aquí en pantalla. Se lo muestro. Vale. El modelo Bicell Phantom. Increíble esta tabla. Calidad. Esto es calidad. Ustedes saben. Hay que despejarlo. Hay que tocarla. Uno cuando siente una tabla. Cuando es rica. Una tabla que saben que está bien. Uno la palpita. Uno siente la energía. Lo que puse aquí dentro. Uno se lo coloca aquí en el brazo. Te da la mirilla espectacular. Vamos a ver qué litraje tiene. A ver qué dice John Picell. Es una 5'9. Con una anchura de 19.25. Un thickness. El sick. Recuerden el sick. Lo ancho de la tabla. Lo que da la flotabilidad. Tiene 2.44 y 2 litros. 28 litros. Perfecto. Yo también corro con casi 29 litros. Peso casi 78, 79 kilos. Recuerden que cuando están en invierno. Usa un traje. Un 5'3 o un 4'3. Eso te genera más volumen a tu cuerpo. Pesas más. O sea. Hay gente que dice. Ah esta tabla no me va. Pero si yo soy 80 o 70 kilos. Yo voy perfecta con 28 o 29 litros. ¿Vale? Pero recuerden. Cuando está el traje mojado. Te hace que peses mucho más. A veces. Lo que hay que hacer para esos días de invierno. Cuando ocupas un traje. Es usar un litro más. O dos litros más extra. No se nota. Porque pesas mucho. Vale. Recuerden eso. Es muy importante. Esta tabla también. En performance. Si se dan cuenta aquí la cola. No es tan estrecha. Más anchita. Los cántos no son tan tan finos. Como una high performance. Son máximo así. Un poquito más gordito. Para que la tabla no clave tanto. Y te perdone mucho más. Pues es una tabla súper rica de llevar. Casi para todos los días. Yo recomiendo mucho la Phantom. Bueno. Ahora vamos a seguir. Con esta tabla que tengo acá en pantalla también. La JS. A uno de los modelos de George Parkinson. Una tabla que funciona increíble. Pero es un high performance. Yo la recomiendo para la gente que tiene un nivel medio. Intermedio avanzado. Si los que quieren correr ya. Empezar con una tabla high performance. Se las puedo recomendar también. Pero sí. Muy importante. La calidad de ola. Si tiene una buena calidad de ola. O esos días que está épico. Esos días que va a la blaze. ¡Uh! Está así crítico. Una ola perfecta. Unos frames. Decimos frames. Cuando la ola se pone así como. Como un pico. Hace un triángulo. Es el frame de la ola. El marco. Que está así. Drilling. Escondidas clásicas. Tuberas. O condiciones perfectas. Para un high performance. ¡Yeah! Esta tabla. Es más que testeada. Por George Parkinson. En la Gold Coast. En el Snapper Rock. Pedazo de ola. Me ha tocado surfear ahí. Eso sí. Para pillar mi primera ola. Me ha toco. Esperar por menos. 45 minutos. 30 minutos. No recuerdo exactamente. Eso sí. Me llevé mi reloj de Ripcule. Que lo tengo hace como 5 años. Eso sí. Le recomiendo el Ripcule GPS. Porque donde vayan. Cliquean. Le dice exactamente si la marea está media o alta. O marea subiendo o bajando. Espectacular este reloj. Me encanta. Me voy a Valiar o así. Lo sincronizo con el GPS. ¡Pip! Uluwatu. Marea bajando a las 3 de la tarde. Perfecto. Bueno. Aquí se lo puedo mostrar. Todo el mundo debe conocer el Ripcule. Esta es la versión antigua. Manchito. Se me ha roto acá. Pero bueno. Sigue funcionando. Súper importante tener este tipo de reloj de Ripcule. El GPS. Porque te dice todas las mareas. Es muy importante. Bueno. Un cliente. O alguien que escribió en YouTube. Me ha mandado un comentario. Que por qué no hablaba de la JS. Y les voy a comentar ahora mismo. Bueno. Ahí que tengo un chileno. Ven para acá. Ven para acá. Un cliente. No sé cómo lo dejaron entrar. Uno de mis legendarios. Uno de mis clientes favoritos. ¿Cómo estamos perro? Bien. ¿Puedo esperar cómo va? ¿Cómo está? Ah. A él le vendí. Me mandó un mensaje por YouTube. Me escribió a Instagram. Que vi acá. ¿Tú de enfermero? Sí. Enfermero. ¿De qué parte de Chile? Santiago. Santiago. ¿Quieres mandar algún saludo? Que ven para acá. Y que te vean la gente en la cámara. Bueno, mandarle un saludo. Saludos a todos los cabros. Eso ahí. Saludos a todos. Bueno, es un compatriota que lo he conocido aquí en la tienda. Y claro, siempre me he preguntado a mí qué tabla comprarse. Y le he recomendado la tabla que tengo justo aquí. A ver. Esta que tengo acá. La de Kenny Slater. Rica. Rica la tabla. Te gustó. Buenaza. Buenaza. Bueno, ha venido aquí al programa. No lo sabía. Y me ha descontinuado el programa. ¿Qué tal la florea? Rica. Buena, buena. Sí. También la he puesto en la versión que yo le dije. La hemos puesto en Power Twin con el Stablazer aquí pequeñito. ¿Qué tal te funciona? Bien. ¿Sí? Sí, súper bien. ¿Súper rápida? Rápida y fluye. Bueno. ¿Para girar? Bueno. ¿La remada? Remada buena. Igual flota. A la cámara. Se ve chica pero flota. Flota. Tiene alto litraje. ¿Cuánto pesa ahí? Yo peso 83. ¿Cuántos litros tiene la tuya? Como 32 litros creo. 32, no, 34. 34, sí. Yo peso 82 kilos, está fuertechón, va con 34 litros y le ha funcionado espectacular. Bueno, para rato, los dejo, sigo con el programa. ¿Qué buscáis? No, estamos borrando una tabla. Ah, vale. Ya. Bueno, seguimos con el programa. Bueno, un buen amigo, un cliente acá de la tienda. Bueno, como les comentaba, aquí tengo la JS Mountain Box, la tabla, el modelo que ha diseñado también con George Partison, la tabla que él corre. Fíjense la diferencia de lo que tiene un High Performer. Acá la cola es súper más anchita, perdón, más estrecha. Aquí es como un squash máximo así. Un poquito más round, squash, en caso de que la ole igual te tuviera, aguante la tabla y el culo no vibre, que se clape bien, bien, bien en la ola. Fíjense acá los rieles, súper fino. Toda esta sección de la tabla, súper fino. Súper afilado a los cantos. Acá los cantos también son con un nivel pro. Son más refinados, son más afilados. Corta la ola súper rápido para los pros, para que puedan realizar todo tipo maniobras. Pegar un spray espectacular. Por eso es que a los pros les encanta ir con cola squash. Porque lo que hace es que el squash, cuando pegan el giro, esta sección de la tabla genere bastante agua al pegar un giro. Que le llamamos ahí un roletazo. Que le llamamos también un cutback, pero salta un spray precioso. Por eso esta tabla está diseñada para tiro libre, para hacer más maniobras. Esta tabla también aquí tiene un doble cóncavo. Vamos a analizarlo aquí con la regla. Me encanta usar la regla porque es como... Yo puedo pasar la mano así y puedo sentir que la tabla tiene un single doble cóncavo. Pero la regla me puede dar la seguridad, mostrarme, más bien dicho, mostrarme qué profundo es el cóncavo y el doble cóncavo. Claro, aquí no sé si se puede apreciar ahí en pantalla. En esta sección es esto lo que tiene de cóncavo. O sea, tiene un doble cóncavo bastante más. Yo creo que un milímetro, eso hace que la tabla vaya muy rápido. Genere bastante velocidad. Sea súper skater, súper rica para girar. Los pros, si se dan cuenta, no sé si han visto ustedes cuando ven un video de un pro que va siempre en la ola haciendo esto. Generando velocidad cuando la ola no es tan grande para generar velocidad. Y pegarse unos giros, unos vuelos, unos 360. Por eso, el single cóncavo en esta sección de la tabla le ayuda bastante a generar velocidad mucho más rápido cuando los pros. Pumping, pumping, pumping. El pumping es cuando generan velocidad. Y la verdad que esta tabla es exquisita. Esta tabla me encanta. Es un high performance increíble. Lo podría comparar también mucho con la tabla, con la Charo de John John Florence. Entonces, fíjense, la nariz aquí tiene una particularidad. Es súper fina en esta sección de la nariz. No es tan ancha. O sea, la punta, cuando la ola tiene, ya saben, cuando tiene más rocket, es paula más tubera, te perdona mal take off. Pero cuando la sección de la tabla aquí es más angosta, hace que la tabla haga esto en el agua, que sea mucho más fácil de girarla y maniobrarla. Es súper, súper fina. O sea, que la tabla gire súper rápido. Súper rápido. El Kess Pro le quiere una tabla que reacciona así rápido. ¡Pah! Pegando unos cortes rápido. Poso que este tipo de tabla no es para un principiante, porque el principiante apenas se está colocando de pie y pierde el equilibrio. Un Kess Pro ya baja casi automáticamente con el ojo cerrado. Da lo mismo con el ojo. A veces yo, las condiciones están tan fuertes que a veces apenas puedo ver, pero ya bajo ya casi ciego y lo caigo. O sea, este tipo de tabla me gusta mucho. Una de las condiciones de tabla también buena. Una tabla que me encanta. Una buena marca. Una buena calidad. Hecha en Australia con buenos materiales. Así. Así que se lo dejo a su disposición. Si quieren comprarse una JS High Performance o quieren comprarse un Performer, yo les he mostrado estos dos modelos. La Phantom y la JS Mountain Box 2020. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado el programa. Denme un like. Suscríbanse a nuestro programa. Y nos vemos en el próximo episodio de Mental Surf. Cualquier consulta, háganmela a mi Instagram o escríbanme en YouTube. O directamente escríbanme a Instagram. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo desde aquí. Desde la mejor tienda del sur del mundo. Cerco yo. Ah, les voy a mostrar un premio. Para que vean que hemos ganado a la mejor tienda Premios Hour en Australia. A nivel mundial. Se los muestro ahora mismo. Un amigo ahí. Para que se den cuenta. Hemos ganado el premio en 2018 también. A la mejor tienda del año. O sea, eso nos considera que somos una de las mejores tiendas del mundo. Actualmente somos la mejor tienda del mundo y la mejor en Australia. Bueno amigos. Para que vean que no les estoy mintiendo. A lo que tengo aquí en mis manos. No, esto vale. Y lo que yo les digo. Ojalá les haya servido. Y si quieren comprarse una tabla. Tan solamente. Mándenme un mensaje a Instagram. Yo soy el más feliz de asesorarle. Y de recomendarle la mejor tabla. Escríbame. Oye, soy Cristian. Vivo en Chile. O vivo en España. Peso 70, 80 kilos. Corro normalmente 28 litros. O no sé qué litro llevo. Puedo correr ahora. Porque peso un poco más. El tipo de ola. El tipo de ola que ustedes surfean. Y cuántos años llevan surfeando. Bueno amigos. Los despedimos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Aquí en Mental Surf. Y nos vemos en el próximo capítulo.